La estancia Potsdam Después de algunos años de suspensión, en el año 1973, se volvió a reactivar la estancia Potsdam bajo aquel entonces administrador, el señor Alfred Bartel. En aquel entonces muchos socios se decidieron a buscar otras alternativas en el exterior del país y de esos emigrantes la cooperativa Neuland compró los animales y los llevó a la estancia Potsdam. Actualmente la estancia Potsdam conforma unos 14.000 hectáreas, de los cuales 6.800 hectáreas son pastura. El sistema de producción de la estancia Potsdam se divide en dos sectores principales. Uno es la ganadería de renta, en donde se cría el animal, se engorda el animal para su posterior envío al frigorífico y faena. Y que el objetivo es generar una renta para la cooperativa y con eso para los socios también. En esa parte también se implementa suplementación estratégica en épocas en donde falta el pasto. El otro sector principal sería la cabaña, en donde el objetivo principal no es la renta, sino producir genética de excelente calidad para que sean accesibles para los socios. La parte de la cabaña ocupa más o menos unos 800 hectáreas. Actualmente en la estancia Potsdam hay unos 5.500 animales, de los cuales más o menos 600 pertenecen a la cabaña y el resto es de la actividad de cría. Por el momento están 25 empleados permanentes en la estancia, entre administrativos, tractoristas, también los cabañeros y los retireros y personal de mantenimiento. La cabaña Potsdam representa las razas de Brahman, Santa Gertrudis y Gelfti. Al comienzo el sistema de ganadería en la estancia era bastante extensivo. Recién en el año 1981, después de que se haya discutido a través del futuro de la estancia Potsdam, el señor Enrique Janssen tomó el desafío de la jefatura de la estancia y en su tiempo se logró la transformación de una estancia de producir extensiva a una mucho más intensiva y más productiva. Se invirtió mucho en infraestructura y por sobre todo se invirtió en un mejoramiento sistemático de la genética en la estancia Potsdam. En cuanto al mejoramiento de la genética, se trajo al comienzo toros de la raza Brahman. Convencidos de que también ese mejoramiento de genética se debería trasladar a toda la colonia Neuland, en el año 1986 se comenzó oficialmente con la cabaña en la estancia Potsdam. Así que en el año 1990 se pudo realizar ya el primer remate de toros de Brahman en aquel entonces, pero que concordaba también con la introducción con una nueva raza en la estancia, cual era la raza Santa Gertrudis. Nuestro padre o mi padre fue uno de los fundadores de la colonia. Su profesión era agricultura. Su pasión también era la ganadería. Había un técnico quien asesoró a nuestro padre y él hizo la propuesta de comenzar con la raza Santa Gertrudis. Y entonces papá tenía la posibilidad en enero de 1976 de participar en un remate en la chacra experimental de Filadelfia. Y ahí compró una vaca con un ternero macho, pura Santa Gertrudis. Y esto fue el inicio con el cual comenzó la cría de Santa Gertrudis en la hacienda de nuestro padre. Y en los años 1980 ya teníamos una hacienda casi completamente rojo. No de muy buena genética, pero ya rojo, rojo. Y entonces en fines de 89, 90, podríamos vender un lote de vaquillas y vacas jóvenes a la estancia Potsdam. Y ahí fue comenzado con esta tropa, vamos a decir, comenzaron en la estancia Potsdam, donde nosotros encontramos ahora, la hacienda de Santa Gertrudis. Se empezó con 30 vaquillas que se compró de Heinrich Franz. Eso es la base de Santa Gertrudis en la cabaña Potsdam. El propósito de incorporar la raza Santa en Potsdam era a recomendación de un técnico que estaba convencido que el Santa funcione en el Chaco central. Además había algunos productores que ya tenían Santa Gertrudis y también los vecinos mostraron ya, tenían probado que el Santa Gertrudis funcione. Ya poco después de empezar con Santa se incorporó la inseminación artificial en los años 90, 93 más o menos. Después en el año 2001 ya se metió los primeros semen de Estados Unidos. En 2005 se usó semen de toros provenientes de Australia. En 2007 se hizo un programa con chacra experimental para adquirir embriones para adquirir animales puros registrados. De esos animales en el 2011 se empezó a implementar la técnica de lavado de embriones y la producción o la implante en fresco. Después en 2014 se implementó la fertilización en vitro para aumentar más rápido el material genético puro. La cabaña Potsdam está convencida que funciona muy bien el Santa Gertrudis en el Chaco central. Es por eso que otras razas sintéticas no ingresan tan fácilmente en el Chaco central, porque el Santa tiene la trayectoria más larga de las razas sintéticas en esta zona. Criar un buen Santa Gertrudis no es fácil. Así que tenemos el desafío de estar atento y buscar nuevo material genético para presentar a los criadores de Santa Gertrudis un buen producto. ¡Gracias!